hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a uno capítulo de Evoland 2 y estamos aquí exactamente después de salir de la zona de sigilo en la que estuvimos en la caja con toda la referencia a Metal Gear Solid y bueno estamos exactamente en el mismo checkpoint en el que quedamos mejor dicho así que vamos a ver qué nos depara me imagino que tenemos que seguir haciendo un poco de sigilo esta vez no con la caja este me está dormido con cuidado con cuidado ir un poquito lejos hay alguien aquí a ver qué nos dice cómo iba la canción o si el señor roberts al oeste va el señor roberts el mejor será olvide el resto el resto el resto que no sé cómo iba la canción ok listo y por aquí había alguien o sea por aquí había un guardia no creo haciendo turnos y ok ok voy a intentar ir por acá a ver si pronto por aquí algo porque no hay nada aquí dos guardias así que por aquí no puedo ir así ya 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 me di cuenta por dónde es pero primero voy a hacer voy a esperar a que venga el guardia aquí no hay nada aquí no puedo hacer nada esto no esto no lo puedo coger no a ver no ok para que cuando ya se baje ahí me voy detrás de él y por aquí por aquí listo este parece que me va a decir algo no o no 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 me dice nada esto baja voy a esperar a que baje o sea suba digo y vámonos cuidado por aquí no no pasa nada esta caja tiene algo no a ver que me dice este men los magi solían usar un sistema muy viejo de numeración donde la letra se representaba el número 100 a saludo por más lo de los números los griegos no romano no en romano el uy hubo alguien está mirando porque hay sombra aquí porque es hombre aquí seguido a mí no por aquí puede no me da cuenta ubicas y médicas y me pillan y todavía falta otra milla si tan solo supiera toda la contraseña no tendría que estar acabando de esta manera todo lo que sé es que contiene la palabra brócoli como de se acuerde ese como si se brócoli y se están pistas yo estoy casi seguro que es un pista del juego saludo que nos está dando el juego para recorrer corre 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 antes de que venga el soldado está ok sigamos para abajo rápido 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 antes de que venga el otro vamos para acá por aquí por aquí por aquí podemos ir ok rápido no ok ok bueno desde el principio no vamos rápido rápido se puede uy se me olvida ok vamos rápido para abajo porque acaba de bajar el soldado por aquí 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 listo esperamos que suba y acuérdense 100 y el número digo y brócoli no brócoli brócoli a ver tengo que pasar por acá de hecho muy eres detrás de él detrás de él detrás de él ahí está listo ahora sólo tengo que esperar que baje y listo de hecho aquí no estaban los guardias si no o no sí sí están los guardias pero voy por aquí ok o sea meditó a la vuelta o sea tenía esto súper amea qué pasa fina estamos en que las catatumbas o algo así no hey daniel huele mucho mucho mejor aquí y también está un poco más limpio creo que ya nos yo no estamos acercando a la salida por cierto porque tanto problema con las contraseñas con la contraseña los otros prisioneros al saldrán sabrán algo al respecto esta caja no está la caja aquí no que es una pista todos saben la última parte de la contraseña todos saben la última parte de la contraseña y que cualquiera que quiera pasar por esta puerta debe decir la contraseña ok no 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 me la sé si bien a ver primero checkpoint que me he olvidado todos saben la última parte de la contraseña ok brócoli c no algo así a ver a ver nadie y aquí este niño bueno no sé a ver me imagino que la dirá el automáticamente no 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 tendré que yo decir algo no sí a ver cuál es el vegetal que aman mis niños el brócoli el brócoli obviamente en la canción el señor roberts o será el mejor es buena gente mátalos será el mejor no si cuento esta zip qué resultado obtengo hasta zip qué resultado tengo 104 no sino como son números romanos no que es dinero eliges y no me acuerdo ah hambre 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 no porque todos los todos los o muerte o hambre porque todos los todos los presionados saben la última parte no saben la última parte de la canción de la contraseña hambre o muerte digo que muerte no contraseña aceptado que puedes pasar y que él no se va a dar cuenta quién quién soy yo a ver si yo hago esto se da cuenta así se da cuenta simplemente ya cogí el checkpoint así que no pasa nada y para el otro lado habrá habría algo que me gustaría revisar el otro lado quiero revisar este lado este lado hay algo ah no bueno está lleno de guardias no pasa no al igual creo que no me ven bueno sí 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 me ven rápido uy vamos vamos a ver rápido no uy tienen alta vista no vamos a ver a ver a la derecha nos dejamos de hueonas rápido 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 vamos 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 check, check... check... checkback ¡ milligrams de voz en bolsa estáis comoosejante! de éste no será que vienen hay dos guardias ahí no puedo bajar igualmente a ver ok 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 se me enseña la vuelta si se da la vuelta ok quiere ir para abajo no soy idiota soy yo soy yo quiero ir para abajo a ver qué hay por si de pronto no quien quita encuentre mis armas a ver ese mente que hay viendo a ver a ver a ver vamos bajamos 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 vamos a me ve me ve pero no me puede coger pero igual 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 no parece no parece que hay así que voy a voy a dar por hecho que no y entonces para por dónde voy donde voy no tengo acá o si tengo la caja no tengo la cama no tengo ropa o es que él se va más para abajo a ver se va más para arriba esperemos o siempre a ver a ver a ver a ver a ver a ver no parece que siempre es el mismo recorrido no si parece si parece pero y entonces vamos acá esperemos ya vamos a ver 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 vamos por el checkpoint listo checkpoint listo sombrita uy espero no estarme perdiendo nada a ver a ver por acá no será por este lado sino si obvio obvio tiene que ir por ese lado porque no por los otros lados están los guardias y me ven acá rato vamos a colocar 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 por aquí vamos listo y aquí porque puedo venir aquí esa es la cuestión no tiene que estar otro lado no nadie me vio nadie me veo a mí así me puedo escapar de ellos a ver por aquí algo no esto es un cofre acá es un cofre quiero ver si de pronto encuentro otra de la caja no yo que sé no no es cofre a ver por aquí no parece que hayan guardias o si hay aunque para este lado sí 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 parece que tengo que pase lado pero primero aquí a ver qué hay ya nos vamos no entonces espérate a ver a mí es que hay un cofre si sí 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 uy encarcelados nadie ok nos escondemos vamos por aquí cobrecito que pasa necesito la llave y dónde está la llave está la llave a ver a ver a ver niño niño dónde está la llave no no me la dice no me dice no me dice a ver a ver por dónde puedo ir para encontrar la llave será que por aquí se va espérate por aquí abajo que hay no pero por aquí abajo me cogen de un solo vamos a ver por acá parece que ya salí no o sea con esto ya salgo pero y entonces ese cofre como lo cogía ah no espérate estará aquí la llave seguramente no uy uy como largo este camino has encontrado la espada antigua espero que no se rompa el primer golpe ok volvemos a tener espada no vamos listo y ahora me devuelven oh y ahora cómo hacía para entonces cómo hago para coger el cofre yo todavía pensando en el cofre entonces la arena ahorita me mandan leones no al fin salimos de la cárcel ok dónde estamos ahora y aquí están nuestros primeros retadores ah bueno la voz del presentador imagino es como el rey no bueno no sé vamos no sean tímidos por favor acérquense bienvenidos al gran coliseo donde cada día los poderosos luchadores se enfrentan a feroces bestias por favor tomen asiento mientras presento a los competidores como iba diciendo hoy a mi izquierda un luchador muy joven pero muy poderoso lleno de jovial brillo e increíble potencial por favor den la bienvenida a como es que te llamas no le digas tu verdadero nombre eso puede traernos problemas entonces ¿tu nombre es? bueno Wonderman The Exterminator Solid Snail ah mira otra vez referencia Super Morio Mega Clean que me imagino que referencia a a Megamente de pronto y a Link de Legend of Zelda Wonderman The Exterminator no vamos a Solid Snail ¿estás hablando en serio? por favor den la bienvenida a el increíble el impresionante el extraordinario Solid Snail entonces dime Solid Snail ¿estás hoy en buena forma? sí ¡Sensacional! Solid Snail espera una victoria aplastante ¡Vamos! digo vamos no sé qué estoy leyendo va a transformar a su enemigo en comida de lobesnos lobesnos son los hijos de los lobos para que lo tengan en cuenta ajá ah no lobesno es el no sé no sé claro ajá y me encanta me acaban de informar que el primer oponente de Solid Snail acaba de llegar ¡No! ¡Damas! ¡Damas y caballeros! por favor den la bienvenida con sus aplausos al grandioso al magnífico al extraordinario ¡Manimal! uy ¿qué es esto? pero ¿Manimal quién es? ¿los tres osos? Manimal es el grandioso más valiente más peludo domador de osos en el imperio ok ha entrenado a sus osos salvajes para que ataquen a cualquier objetivo que desee cuéntanos tu secreto manual ok uso una palabra especial para ordenar a mis osos que ataquen ok una palabra especial dices ¡Eso es sensacional! ¿y cuál es esta palabra específicamente? bueno los miro directo a los ojos y les digo ¡Ataquen! ok ahorita van a atacar ¿no? y ellos atacan ok va a la rofina ¡Ataquen! y lo atacan ¿en serio? parece que Manimal ha tenido un pequeño accidente señorita tenemos razones para creer que usted interfirió con la batalla antes de que incluso comenzara de acuerdo con el artículo 10 no 3CB parágrafo G usted queda descalificada ¿y ahora? Solid Snail luchará contra los osos de Manimal por su cuenta porque si damas y caballeros la batalla continuará señorita por favor regrese a su vestuario hasta que termine la batalla parece que tendrás que arreglártelas por ti mismo en esta batalla sin mi Solid Snail carita feliz y yo sin palabras obviamente no hagas nada imprudente esos osos se ven sumamente violentos ok bueno vamos a tener que pelear contra los osos afilemos voy a preparar mis manos ok ahora sin más preámbulos esta batalla ha comenzado vamos listo ok corre 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 vamos vamos ¿cuántos gol pegarán? vamos 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 Solid Snail vamos 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 no 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 me van a matar me van a matar estoy seguro bueno primero intento igual ¿no? vamos vamos Solid Snail Solid Snail 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 ¡corre! ¡corre Solid Snail a ver cuánto me da bastante vamos es que cuando me cogen en diagonal estoy jodido vamos vamos no 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 vamos no me ha recuperado la vida vamos corre 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 vamos 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 me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar no sabía es que estaba ahí tenía que haberme ido bueno imagino que ahorita se reinicie la batalla no no me toca ¿me toca volver a hacer todo? no bueno bueno pues cortecito ¿no? ok volvemos a las andadas no 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 corre 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 vamos 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 listo vamos 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 estamos ahí estamos vamos con cuidado con cuidado vamos muérete mata uno por lo menos necesito la vida necesito la vida necesito la vida necesito la vida no No Corre, corre, corre No, no, no Me están cerrando Corre, corre, corre La vida por la vida ¿Listo? ¿Cuánto me dio? No sé, poquito la vida ¡Listo! ¡Vamos! No fue tan difícil Ok Se guardó Y es una victoria aplastante Para Solid Snail Pero no ha acabado Todavía, ya que aquí viene La segunda batalla del día Ay, en serio Proveniente de las profundidades del bosque Malicor, maestras De las artes marciales orientales Uy, maestras, dijo Indudablemente pequeñas, pero definitivamente Poderosas Las fantásticas, las ágiles Las extraordinarias Ardillas Ninja Ok, ¿y cuándo salen? Ah, no, se ven, ¿no? Oh, parece Que Alvin y las ardillas ¡Sensacional! ¡Ardillas Ninja! Esto va a estar muy jodido Y sin más preámbulos ¡Que comience la batalla! Vamos a ver Tengo toda la vida Ok, ok, ok Ok, me tiran cositas Me tiran cositas Pero no me atacan Creo que no me atacan De frente, ¿no? Vamos Vamos, vamos, vamos No tienen daño cuerpo a cuerpo Maté una, maté una Uy, que no me daño Vamos No, no Vamos, Daniel Hay que acorralarlas ¡Pero, pegales, Daniel! Vamos No, no, no A ver, a ver A ver, a ver No No, no, no No, no, no No No, puede ser Dime que Sí, sí, sí Desde las ardillas ninja, ¿no? Ok, ok Vamos Vamos Vamos, vamos Malicor, sí Ardillas Ninja Ok, no voy a hacer otra De la personificación Del presentador Por favor Que me está oliendo la garganta ¡Vamos! Que comience la batalla Sin más preámbulos Que comience la batalla, ok Ok, ok Es como Una referencia a las tortugas ninja, ¿no? No, no, no Vamos, vamos Adiós, una menos Bueno, una referencia, no Obviamente no es una referencia Es una parodia Y directa Una parodia directa Porque son Cuatro tortugas Igual que las tortugas ninja Y se llaman Tortugas ninja O sea Esto es una referencia directa Vamos 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 ¿Listo? 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 ¿Monedas que me importan Un bleo? ¡Vamos! ¡Estamos! Tus armillas ninja De la madre Ok Vamos Por favor Que no haya otra batalla Por favor Y es otra victoria rotunda Para Solid Snail Ok Pero antes de presentarlo Ok 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 Entonces teniente ¿Ese era el joven Del que estaba hablando? Ok Si Su excelencia Es él Solid Snail Si escuché correctamente Él ayudó a que la chica escapara Ya veo Incluso dejé claro Que ella no debería ser maltratada De ninguna manera El profesor Jiro La necesita Intentamos interceptarla Sin hacerle daño Su grandeza Pero sus poderes Aunque debilitados Eran todavía lo suficientemente Poderosos Para hacer retroceder a mis hombres Encuéntrenla Cuento con usted Teniente Si su alteza Bueno Si su alteza O grandeza hermano A ver A ver Aclárese Por su parte Gran Magus ¿Cómo progresa la batalla? Hemos tomado el puente Mayene Su alteza El rey demonio Está ocultándose En alguna parte del norte E intenta reunir Y aumentar su ejército Tenemos un plan Para encontrar su campamento Y entonces estaremos Preparados Para atacar demonia Sin embargo Si usted aprobara El uso de todos los medios A nuestra disposición Esta batalla Acabaría Acabaría rápidamente Supongo que se refiere A la nueva arma Que profesor Que desarrolló el profesor Jiro ¿No es así? Si su majestad Si aprueba su uso Tenga la certeza Que la guerra Se acaba Se ganaría Y se derrotaría A los demonios En un santiameno Lo tomaré en cuenta Gran Magus En sí misma Esta guerra Es algo horrible Intentemos acabar Con ella Rápida Y limpiamente Si los reportes Del teniente Son confiables Los métodos Más convencionales Deberían ser suficientes Sus deseos En orden Su majestad Me aseguraré Que el profesor Jiro Esté al tanto Su arma Se quedará En su laboratorio Por los momentos Por los momentos Pero si la situación Empeora Tendré que reconsiderar Su uso Entendido Su majestad Si me disculpa Ok Bueno Se alargó esto Se alargó Él me está ocultando algo Estoy seguro de ello Ok Ahora veamos esta batalla Algunos dicen Que un poderoso demonio Ha sido capturado Por los hechiceros Del gran Magus Pero no sin antes Matar un montón de ellos Lo cual es una gran hazaña En sí misma Ok Parece que un demonio Y sin preámbulos Aquí tenemos Nuestro próximo luchador Proveniente de la Estepa del Norte Más fuerte Que cualquier otro Humano viviente Y tan feroz Como una bestia Empurecida Damas Y caballeros Les presento a Ah le tengo que poner El nombre Menos Dejemosle el nombre No A menos Menos El demonio colosal Ok Bueno tampoco es tan grande No se ve tan grande Menos Algo que decir Antes de esta batalla Que seguramente Será increíblemente Sangrienta Nada No puedo morir Sensacional Y con esas sobresalientes palabras Que la batalla Comience Así que vamos a darle Uy menos Menospréciame esta Menospréciame esta Uy Vamos menos Menospréciame esta Menospréciame esta Y menos Menospréciame esta Menospréciame esta Está mal No No No, menospréciame Menospréciame menos Uy Vamos, vamos Listo No, no, no No, no Vamos 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 Ok Ok No, soy idiota No estoy esquivándome los golpes Corre Vamos Vamos Tengo que alejarme Que me haga siempre este ataque Porque este ataque es el que más puedo después Vamos Que me haga el ataque ese Ahí está Vamos Listo Vamos Rápido No alcancé Vamos 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 Casi le doy dos Vamos 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 Adiós menos Eres fuerte Te has ganado mi respeto Pero no puedo morir aquí ¿Quieres escapar conmigo? Conozco un camino que lleva A las afueras del coliseo Pero no puedo escapar yo solo Entonces, ¿qué opinas? Sí, obviamente Obviamente No hay tiempo que perder Ven Bueno, rápido Menos ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo ir? ¿Qué pasa? Rápido, ¿no? Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre ¿Por qué no me fui con él de una vez? No entiendo Uy ¿Qué pasa? ¿A dónde? ¿A dónde van? ¡Ey! ¡Ey! Espérenme Y Alta parece Fina, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahora dice ¡Increíble! O como dice la frase, ¿no? No Ok Bueno, se quedaron callados ahí Pero bueno A ver No creo que acabe ya aquí, ¿no? Me imagino que nos darán Algo de historia, ¿no? No sé A ver A ver, a ver Si no me dicen nada Sí, aquí Bueno Entonces Hasta aquí el capítulo de hoy No quiero alargar más Ya la garganta me está Molestando Por lo de Estar Representando al representador Pero bueno Por hoy no más Así que Nos vemos En el próximo Video del canal O el próximo video De la serie Como ustedes prefieran Así que Hasta la próxima ¡Chau!